La grabación se hizo en la vereda Tortuga de Maguipayán, en el departamento de Nariño. Según las autoridades, los hombres afirman que el asesinato es una retaliación al Grupo Armado Organizado Residual E30 Comisión Franco Benavides y a otro video publicado por dicha organización criminal el 1 de julio. John Rojas, gobernador del departamento de Nariño, rechazó los actos de barbarie que ocurren en el departamento y solicitó al gobierno nacional que se consolide la paz en los territorios. Acaba de culminar el Consejo de Seguridad Nacional con presencia del señor ministro de Defensa y toda la cúpula militar, tanto de ejército como policía. Ahí hemos logrado efectivamente que se convoque a la sesión de la Comisión de Garantías de Seguridad en el departamento de Nariño. Igualmente, ofrecimiento de recompensas para esclarecer rápidamente lo que sucedió en Samaniego. Aumento de pie de fuerza, analizar la problemática de las cárceles en nuestro departamento y ante todo también revisar una política de sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito. Queremos que nuestro departamento reine la paz y la tranquilidad. Queremos que se respeten los acuerdos de paz y especialmente avanzar en una propuesta importante para el desarrollo de nuestro departamento.